¿Qué va a pasar con programas como 678, ahora que hablamos de esta pluralidad y de este espacio? Porque Macri había dicho que no iba a existir ni 678, ni 876. ¿Qué va a pasar más allá del nombre del programa? ¿Va a haber periodistas en la TV pública que disientan con el gobierno de Mauricio Macri? Va a haber periodistas que disientan absolutamente con el gobierno de Mauricio Macri y periodistas que concuerden con el gobierno de Mauricio Macri. Lo que no va a haber lugar es para la intolerancia, la falta de respeto y utilizar los recursos de todos para agredir gente. Sí, o para militar. Muchas veces se ha transformado. A mí no me gusta hablarla porque la palabra militancia hay que tratarla con todo respeto. Es un término que se elaboró en estos momentos. Bueno, pero discutamos las palabras. Sí, probablemente sea una contradicción en sí mismo el periodismo militante, ¿no? Lo que nosotros queremos es periodismo independiente. Periodismo profesional. Como son la mayoría de los periodistas. De nuevo, yo voy a decir dos aspectos. Ustedes saben que hace poco hubo una protesta muy valiente de los trabajadores de la TV pública porque no había pluralismo en ese medio. Y también ayer hubo una protesta muy valiente de los trabajadores de la Nación, muy valiente. Sí, que no estaban de acuerdo con la editorial. Que no estaban de acuerdo con la editorial. Yo creo en ese tipo de cosas. Es decir, creo en aquel, como dice Mauricio en alguna cosa, de la sana rebeldía. Decir, señor, yo me he dedicado mi vida a la comunicación social. Obviamente, escucho a los propietarios, escucho al funcionario, pero no recibo órdenes. Me parece que la mayoría de los comunicadores sociales son esos. Lo primero que hay que respetar es el noble oficio. El fútbol para todos va a seguir existiendo. Bueno, lo que no va a ser, tampoco, es un instrumento de la propaganda gubernamental y mucho menos un instrumento para castigar a la gente que piensa diferente. Me parece que tenemos que ir a un nuevo clima de concordia. Ese nuevo clima se va a ver inmediatamente. Nosotros no queremos que todos piensen lo mismo. Nosotros queremos que haya armonía en la diversidad. Unidad en la diversidad. Lo que importa es respetar al que piensa distinto. Lo digo con toda sinceridad. Yo aprendo al que piensa diferente.